¿Qué tal amigos hispanoparlantes? Bienvenidos a otra revisada de Nervios, ¿verdad? Estamos a través de Mancha Manteles Largos porque tenemos a una exclusiva de los Estudios Universal, Al Autobot IVAC, que solamente lo venden allá, bueno en cualquier tienda de allá de los Estudios Universal en Estados Unidos, que es como souvenir de la atracción del paseo de Transformers, The Ride, que salió ahí para la película, y primero fue en China y después ya llegó aquí a Estados Unidos. Bueno, es un Autobot de tamaño deluxe, que básicamente es el carrito en el que te llevan el recorrido en la atracción, que es una atracción en 3D, te pones tus lentecitos, se mueve el cochecito y ves a Megatron y todos de la película, ¿no? Y eso es el carrito, como decía, es el carrito donde te llevan, incluso aquí podemos ver algo así parecido. En la cabina ahí se alcanzan a ver unos 4 asientos, que obviamente no son así, son lineales, 4 adelante, creo que son 4 atrás. Entonces ustedes llegan, llega la atracción, llega el carrito. Tienen que hacer un recorrido así interminable, pasando por el Olds Park, que les dicen que es Sector 7. Es más, vean, lo busquen en internet de Transformers, The Ride, para que vean que es más largo que la cuaresma y la atracción dura como 2 minutos. Pero bueno, no importa. Entonces llega el carrito y se abre de la siguiente manera. Vean, las puertas de ahí del carrito se abren así. Entonces ya ustedes se disponen a abordar. Ese es el único que conserva de eso, ¿no? Pero vamos a verlo, es un carrito así como... Como especial futurista bidireccional, con detalle, con las pinturas, con las pinturas. Con los rines pintados de plateado, muy padre. Veamos aquí, muy aerodinámico, acá tiene su frente, sus faritos y toda la cosa, se ven bonitos. Esto va aquí así. Ahí está. Ahí ya sí tiene sus faros, ¿verdad? Ahí se ve del lado. El decorado es exactamente igual al carro de la atracción. Aquí se ve su turbo escape y toda la cosa, ¿no? Por debajo se ve así. Vemos que sus manos forman un bellísimo corazón. Bien. Bien, es tamaño deluxe. De los deluxes que ya son más chaparritos, que conocimos recientemente. ¿Verdad? Y bueno, la transformación es sencilla pero bonita. Vamos a transformarlo. Vamos a abrir la toma. Lo tomamos así y le sacamos sus pies y sus manos. Vienen aquí aseguradas por un poste. Ahí no sé si se alcanza de ver ahí. Se ve el poste. Vamos a sacarle. Ahí está. Se ve el poste. Muy bien. Después tenemos sus manos. Hay que bajarle los pies. Los pies son estas partes de acá arriba. Ok. Hay que afrojarle estos lados del auto para que podamos transformarlo. Las bajamos así. Las llantas las bajamos de esta manera para que complementen el muslo. Ahora esto, lo que hacemos es, lo bajamos y le damos vuelta. Los brazos los separamos de esta manera. Bajamos los brazos. Estaban así, pues no están viendo nada. Los abrimos así. Y bajamos las llantitas así. Aquí tiene este postecillo y este agujerillo. Entonces esto casa aquí para asegurar la parte de enfrente. Muy bien. Ahora. Aquí hay otro poste. Y aquí hay otro agujero. Y lo que hacemos es. Que hacen así para asegurar la parte de enfrente. Pero ustedes les tiene que salir a mí. Ahí está. Sacamos sus alitas. Así de atrás. Y se me vieron a sacar la cabeza. Ahí está. Viene así. La cabeza viene en el escape. Entonces separamos esto. Volteamos así. Lo volvemos a asegurar. De ambas partes. Y vamos a abrir la toma. ¡Wow! Vamos a estabilizarlo. Vamos a ponerlo bien. Y señoras y señores. Y señoras y señores. Tenemos nada más y nada menos. Vamos a otro Autobot salido de otra razón económica. Que es del Transformers de Raid. Lo ha juntado con la película, ¿verdad? Y es al Autobot EVAC. Digo, esta figura me la trajeron de allá porque ustedes la buscan, no sé, por eBay o Amazon. Yo creo que debe estar a precios estratosféricos. Ustedes van a checarlo. Lo mejor es que si tienen alguien de su confianza que vaya para allá de vacaciones o si van para allá, pues se la consigan. Si está un poco caro, pero... Pero pues bueno. Aquí lo tenemos. Vamos a acercarnos a su carita. Su carita de Kellogg's. Ahí se le ve un poquito. Ustedes dirán, ¿cómo se ve? Aquí tiene el perfil. La carita. Bueno, vamos a ver cómo se ve su cara en modo robot rendereado. Se ve de la siguiente manera. Ahí se alcanza a ver, ¿no? Eso es básicamente su rostro. Que también está muy bien llevado. Aquí pues se supone que tendría como esas partes transparentes donde entra algo, pero le hicieron pintar de amarillo. Muy, muy fiel al modelo que se ve en la animación 3D que tiene. Tiene articulaciones en los hombros. Esto de su torso se ve increíble. Vamos a ver acá. Y vamos para bajando. Ahora aquí los pies. No entiendo por qué tienen esta articulación así a los lados, ¿no? Puede ser porque camina zambos. Ustedes van a saber qué pasó. Pero pues la tienen, ¿no? No me incomoda ni tampoco me quita el sueño, pero se ve rara, ¿no? Vamos a verla así de lejos. Vamos a ponerla aquí. Así se ve de perfil. Bonita. Así se ve por detrás. Y obviamente pues tiene su capa esta a la Crosshairs de Age of Extinction. Bien, ¿eh? Me agradó bastante esta figura. No retrata tan bien como tenerla así en físico. Se ve muy, muy padre la figura. Si la pueden conseguir, consíganla. Si alguien va, que se las traigan. Está padrísima. Digo, a mí me encantó. Entonces, este... Ya no la voy a volver a transformar en vehículo porque, ¿qué creen? Vamos a ponerla en su blister donde venía para volverla a empacar. Es una buena figura que yo considero que es la de la... Yo la voy a guardar en su blister, en su empaque original que conservo todavía. Entonces, ahí va. Ya vieron. Vamos a ponerla en su prisión de criogenia. Ahí está. Y vamos a meterlo por acá. Vamos a sacar el destructivo. Y así viene. Bueno, si ustedes van a los estudios universales, así la van a encontrar. Vamos a apagar esto, que nos dé el patuchero. Ahí está. Transformers EVAC. Muy bonito. Exclusivo de los estudios universales. Y ahí dice la biografía que Eva, que estaba acostumbrado a esquivar el fuego láser. Toda su vida los escépticos, los desépticos. No sé por qué se me traba la lengua y estoy hablando como el blur. Lo han tenido en la mira y lo tratan de parar. Pero nunca lo pudieron detener. O sea, es muy fregón. No importa qué tan abrumador sea su ataque. Eva sabe que Optimus Prime y Bumblebee lo cubrirán. Y nada lo detendrá para traer de un modo seguro a sus pasajeros. O sea, eso tiene que ver demasiado con el juego. Ustedes léanlo bien, pero sin trabarse como yo. Entonces aquí podemos ver que tiene su modo Roboc. Su modo supercoche. Y pues podemos ver el precio ahí, ¿no? A ver, vamos a prender la luz. 29.95 dólares, perdón, aproximadamente 600 pesos mexicanos. Bien, pero si ustedes son fans de este muchacho. Ni lo van a sentir, van a llorar. IBAC de Estudios Universal. Yo soy Elor Jules. Y nos vemos en la siguiente revisada. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!